Alabemos juntos el nombre de Dios. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado. Y en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, quiero compartir el Evangelio contigo. Y lo vamos a encontrar en San Mateo 17, capítulo 1 al 9. Y vamos a leer la transfiguración. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y lo lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Sus rostros se puso brillante como el sol. Y sus vestidos se volvieron blanco como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elía para conversar con él. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. En este texto bíblico, en donde el Señor nos narra la transfiguración, podemos darnos cuenta que dice aquí que Jesús se lleva a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, a un lugar alto. La montaña, el cerro. Cuando nosotros vemos esta simbología, esta imagen de una montaña, esto quiere decir que en ese lugar es el encuentro con Dios. Aquí, los discípulos con Jesús fueron testigos de esa transfiguración, como el rostro se le puso, las vestiduras. Y cuando se le apareció aquí, como dice Moisés y Elías, tú y yo debemos tener ese lugar alto, esa montaña, ese cerro, donde encontrarnos con Dios. Tú sabes dónde te encuentras con Dios. Yo sé dónde me encuentro con Dios. ¿En qué monte de mi corazón yo voy a ese lugar, a ese lugar santo? ¿Para qué? Para pedirle al Señor que Él también me transfigure a mí. Que aparte de mí, todo ese pecado, todas mis debilidades, todas aquellas cosas que no me dejan ser santa, que no me dejan caminar en santidad. Y dice aquí que después que se transfiguró delante de ellos, Pedro, admirado, le dice, hagamos tres chozas. Cuando uno encuentra ese lugar para encontrarse con el amado, ese lugar nos llena de paz, nos llena de amor, nos llena de una sensación increíble que no queremos romperla. Si tú tienes mucho que no te encuentras con el Señor en ese lugar, en ese cerro que tú estás acostumbrada, búscale a Jesús porque Él te está esperando para ayudarte en el proceso de transformación, de transfiguración de tu vida, darte la mano, acompañarte, porque Él que te envía a caminar no te deja solo, no te deja sola. Si te gusta este evangelio, te pido que lo compartas con tus familiares y amigos y te pido también que te suscribas a nuestro canal de YouTube y de Facebook. Si te gustó, compártelo y te verás la próxima vez. Así que hermano, que Dios te bendiga y que la Virgen Santísima vaya contigo.